Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La calidad de nuestra vida va a estar determinada por nuestra comunicación interna, la manera en cómo nos comunicamos internamente. Todos nosotros, vos, yo y cualquier persona que vos conozcas, tenemos una voz interior que únicamente escuchamos nosotros solos. Esta voz interior o radio FM, como yo le llamo, se prende cuando nos despertamos y recién se apaga cuando nos vamos a dormir. Lógicamente que hay veces que nos cuesta dormir porque no se apaga esta radio interior. Esta radio interior tiene dos estaciones, FM positiva y FM negativa. Dependiendo de qué FM vos internamente escuchás, es cómo va a ser tu actitud frente al día a día. Si escuchamos FM negativa, la música que escuches internamente, seguramente sea del estilo de, no, no te animes, deja, se van a reír de vos, quién te crees que sos. En cambio, si escuchamos FM positiva, seguramente la música que escuches internamente va a ser del estilo, dale, vos podés, dale, animate, demostrá de lo que sos capaz. Dependiendo de qué FM vos escuches internamente, es cómo va a ser tu actitud frente al día a día. Indistintamente de la música que se escucha afuera, lo importante es tu música interior. Espero te sirva el mensaje. Tenés más información en www.santiagoantinogene.com Y si entras, hay una masterclass gratuita que te puede servir mucho para encontrar tu propósito. Nos vemos. Chau, chau.